No te puedo dar contento, de ningún modo. Si me muero te hago falta, si vivo estorbo. Si me muero te hago falta, si vivo estorbo. Si vivo estorbo, si vivo estorbo. Esa es una tonada particular de la Pascua Florida en Terija. Esta es una festividad donde los tarijeños y extranjeros participan con fe, compartiendo y celebrando la resurrección de Jesucristo, donde el respeto primó en otras épocas y así también esperan que sea ahora. Mi mamita, todas las semanas, jueves y viernes, por ejemplo, sobre todo los viernes, no nos dejaban jugar, no nos dejaban patear pelota. Así es que jueves y viernes no comíamos carne, por supuesto. Y eso era una abstinencia que todos obedecían, ¿no? Todos obedecían. Entonces, ya al correr los años, o mejor dicho, ya cerca de la Pascua Florida, eran mucho más estrictos todavía, ¿no? Porque no había que hablar ninguna mala palabra en absoluto, no había que gritar mucho. Entonces, eran las cosas, o sea, el respeto que se tenía por el Jueves Santo y Viernes Santo. La Pascua de la Resurrección, solamente lo que hacemos es alegrarnos por la Resurrección del Señor Jesucristo. Eso hacemos, ¿no? En tanto, la Iglesia Católica nos da a conocer el significado del ayuno, el objetivo de la Pascua, en la cual exhorta a toda la humanidad a vivir en armonía, en hermandad, en unidad y que haya perdón. El ayuno tiene un sentido más profundo, ¿no? Es decir, un sentido más espiritual, ¿no? Que nos lleva al hecho de a veces hacer un sentido, a veces en la antigüedad, pues era la mortificación, todo con el propósito, ¿no?, de vivir este encuentro pleno con Jesús, ¿no? El fin de celebrar la Pascua es el domingo, ¿no? Es el domingo de Resurrección, es vivir y gozar con el Resucitado, con este Espíritu. Así que, en nuestra tarija, pues que tenemos muy arreglado a la tradición de las mañanitas de Pascua, ¿no? Que nosotros manifestamos esa alegría a través de la música, a través del baile, ¿no? Y que hemos estado privados estos dos años por la pandemia, pues, Dios mediante este año podamos vivirlo con mayor intensidad, con mayor alegría y celebrar así la Pascua. Por su parte, desde el Gobierno Municipal de Tarija preparan varias actividades en las iglesias, tanto en el área urbana como rural, con diferentes danzas y decoraciones, donde esperan también que haya gran presencia de turistas que llegan para esta época. Con el arreglo de las Rosas Pascuas, se arregla la ciudad, igual la catedral, ¿no? La catedral, la plaza principal, se hace el arreglo de los lugares estos con lo que es nuestra flor representativa de nuestra época, ¿no? Las Rosas Pascuas. Se lleva también festivales, Festival de la Pampa, que es bien importante para nosotros, donde hay el zapateo de la Pascua y diferentes grupos musicales que van a actuar en esos días. Bueno, las actividades vienen desde el... vamos a arreglar el 13 ya de abril, el miércoles 13 vamos a colocar las Rosas Pascuas para que el 15 esté todo listo y el domingo es resurrección. Bueno, siempre ha llegado gente, ¿no? Sino que por la pandemia ha reducido esto, pero ahora esperamos mucha llegada de turistas. Finalmente, el escritor Luis Paulino Figueroa exhorta a cumplir con los consejos de la Biblia y así poder disfrutar una Pascua en paz, ya sea con la familia, amigos y amistades. San Pablo dice, si no hubiera sido la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe. Entonces, eso, nuestra gente observa todo eso y participa en los diferentes momentos de la pasión y muerte de Cristo, que es lo que... la mejor manera de cumplir, cumplir con lo que nos dice la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.